Ahí va Nacho Fernández, sigue en la esquina, por el River, por el pie izquierdo, con mucha roja, con la pelota que queda abullando, rebota el peluche, también después en todo vio, lo trabaron a Piti Martínez, ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para el River! ¡Penal para el River! Lo traba Palacios al Piti Martínez, cuando intentaba el jugador de Boca salir jugando, se lo lleva puesto, el número 34, Sebastián Palacios al Piti Martínez, ¡Penal para el River! ¡Pegado a la jugada Pitana! ¡Nada que decir Facundo! Parece ser que Fufu, nomás, de Palacios, no discutió, estaba de espaldas, a donde recibe la pelota Piti Martínez, que la acomodó, lo tocó abajo, en un roce, no fue una terrible falta, lo desacomoda, y por eso Pitana entiende que hay penal para River. Ahí va Mola, Mola se acomoda, ahí va el de Rivera, quiere asegurar, manos en la cintura, ¡Corrió Mola de peor! ¡Gol! 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 ¡De River, Mola de Pedal! ¡Es de River, Uruguay, Mola! ¡Es de lo que está Boca, los superclásicos! El penal clarísimo, y lo colocó en el peor que se moviera, Agustín Orión, aseguró el uruguayo, claro, más pegado al sector derecho de Orión, festeja River, después Pitana lo amorezca, a Mola, por gritar el gol en la popular de Boca, dan a River, con el penal de Palacios, al Petit Martínez, en un segundo tiempo, donde no se habían sacado ventaja, el penal cambia la historia, 36 minutos, Mola de Pedal, River 1, Boca 0. Anteriormente habíamos dicho que alguien debía frotar la lámpara, y fue una infracción la que la deja, y le da vida a River Play, y Mola lo aseguró, le reventó el arco a Orión, que eligió una punta, Mola le pegó al medio, fuerte, y convierte, para un River que había equilibrado el trámite, el empate, pero Palacios le dio vida a River, y Mola lo hizo realidad, Mola lo tiene de hijo a Boca Juniors, en verano, y también en la temporada, convierte y le da la victoria a River por 1 a 0. Atención todos, miren Ritana, va a sacar Bansioni, Bansioni por el Petit Martínez, ahí está el Petit tocando para Ever, algo en el balanza, y un rechazo, y por el trío, me lo pone con el pecho, lo saca después como puede, camina para allá, ahí está tocando después la pelota por el Petit Martínez, la gana el señor Perucci, tocando por el Rolín, allá dice Rolín, allá dicen los compañeros, por aquí el Lano, va a jugar la pelota, intentaba Mola, con el golpe del River, la va a aguantar seguramente, con el sigue el Riuci, ahí está el Riuci, viene Petit Martínez, también Mola, va a hacer la pausa, la muerte de Rolín, ¡Señores! ¡Se terminó el partido en Mendoza! Riuci es el dueño del verano de los superclásicos, Gano River, Gano Malvinas Argentina, se queda con la copa, Luis López, River es un top, que se extiende por toda la noche, Mendoza, Gano River, con gol de Mola, de penal, de falta infantil de Palacio, sobre Petit Martínez, le da vida a Recibele, como dijo Macono, cuando vemos algunos empujones en el círculo central, un partido, que tuvo, como siempre, de todo, un voltaje antes del arranque, después de estallones, segundo tiempo, jugaban, a especular, jugaban con el error contrario, y se dio cuando promediaba, el segundo tiempo, cuando imaginábamos, que hubo ganas penales esta noche en Mendoza, uno por el River, cero por la Boca, final del superclásico, aquí en Mendoza. Terminó el partido, arrelatado por el 9 Radio Mar del Plata, Sergio Vangelista.